Mi papá está desaparecido desde el 2012, hace 11 años. En su momento se hizo una búsqueda intensiva con la policía. También colaboró Canes de Buenos Aires y Policías del Interior, pero nunca se encontró nada, se le buscó un mes. Y bueno, la idea es seguir difundiendo la foto de mi papá, aprovechando los medios nacionales y provinciales, ¿no es cierto? Que se siga difundiendo su foto, no solo la de mi papá, sino que de todos los desaparecidos que hay en el Chaco. Contanos un poco el caso de tu papá, ¿cómo fue que desapareció, que se supo en ese momento y que se sabe ahora, más allá de que nunca se lo encontró? Bueno, en su momento él se fue a casar con su amigo Oscar Kingwell, él ingresó solo, mi papá, el hombre se fue a dormir la siesta, y él ingresó solo con una escopeta y un perrito. ¿A dónde ingresó? Ingresó a un campo que está a 12 kilómetros de Margarita Belén, Don Carlos, una estancia, perdón, y él ingresó solo. Y de ahí no se encontró nada, ni siquiera la escopeta, ni nada, nada. Pareció nunca más, se supo nada, ¿no? ¿Qué pasó con su celular? ¿Y estaba...? ¿Tenía conexión ya el celular? En ese campo no tenía conexión, pero el celular sí se le encontró, digamos, estaba en el auto del señor, pero no llevó el celular en su momento. Ingresó solo. Bien, ¿y cómo ves que en el transcurso de los años quedó la causa? Y quedó en la nada, no nos dijeron más nada, no se siguió buscando, entonces aprovechando, ¿no es cierto?, eso, el pedido al Ministerio, al Gobierno, que nosotros los familiares, no solo en el caso de mi papá, que lo seguimos buscando, hacemos lo que podemos a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, difundiendo su rostro y siguiendo que con ayuda de nuestros familiares y conocidos que sigan compartiendo su foto. ¿Qué característica acá vemos la foto de tu papá? En ese momento él tenía 50 años, ¿no? Sí, en ese tenía 50 años. Él había ingresado con un pantalón gris, una camisa gris también, y unas zapatillas, nada más. ¿Tenés esperanza de encontrarlo? No sé si encontrarlo, bueno, la esperanza uno nunca pierde, ¿no es cierto?, por ahí, pero no sé si encontrarlo vivo, ¿no es cierto?, pero por lo menos saber qué pasó, si alguien sabe también qué le pasó a él. En el transcurso del tiempo por ahí, si alguien sabía algo, que le pueda hablar, que hay una familia que está esperando tener noticias de él. Que seguimos buscando, hay una familia detrás, una familia grande que la sigue buscando, y por lo menos saber qué pasó, ¿no es cierto?, que quedamos en la incertidumbre, y algunos con esperanza, otros no, pero queda una parte de nosotros inconclusa, ¿no es cierto?